yo creo que por tu celos lo hace pues no hablamos de eso pues Eduardo y no estamos jugando de reto pues Eduardo esto es reto Daniel por celos lo hace como estaba la par de la norma conmigo solo porque no echara harina en la cara al tío le eché también hasta yo agarre al tío le eché al tío hasta a mi me eché che pero ya tiene que ser uno serio pues para que no jale uno pero te dolió la harina no como que si una piedra llevaba adentro que quema una piedra una piedra una piedra cual piedra se mentira te la recogiste la recogiste le echaste piedra en la harina no lo viste el me eché en la mano una piedra lechista era que estaba ahí vos me dolió pensaba que era pura harina hombre este es un juego nada más mire don Elia lo que pasa hombre al tío y aquel si a mi también me echaron bastante no se hace de barrio ya hablamos ya sobre eso vos compostate vos si estamos haciendo retos si es uno de tóxicos no me ratoque vamos a ver enfocarme aquí porque levantame un poco tu pelo porque las personas también tienen que saber te duele ahí que crees que no duele pero no se vio si Eduardo agarró piedra o no no chefe me echó la mano pues él me echó la harina en la mano aparte que hubiera agarrado la piedra no el frijol todavía trae piedra no le hubiera agarrado así una piedra echame encima la piedra ahí si tal vez ni nada así para que no mire si pero ahí si se va a dar cuenta porque es grande la piedra es chiquitilla no se vio bien pero si me dolió solamente que se vio humedecido un poco y también no se mira también no se mira no se mira pero pero era caído no hombre usted es un confundido están o se traen problemas desde ya antes no sé pero por celos dice estás celoso o sea está celoso de que Daniela estaba a la par y no haciendo retos pues si yo lo mandé para allá porque o sea cuando estaba ahí no se miraba porque mucha claridad del sol yo no podía bien lo captaba pero yo no podía ver el teléfono aquí porque cuando uno graba verdad siempre tiene que ver el teléfono por el sol no me dejaba ver el teléfono para eso le dije a Norma que se viniera para acá para acá porque yo sabía que pero el que Eduardo no se ha pero Eduardo lo hizo por el reto porque yo viste como agarré Kevin el chef me agarró duro pues no llevaba nada solamente nos hace Eduardo que la Norma después no hombre no estamos haciendo retos a usted le tocó me lo tuvo que ir a manchar a ver estamos haciendo retos igual como si a usted le hubiera perdido a usted todos me hubieran echado a mi igual si pues mire Don Elias lo que pasa aquí si hombre ojalá que ellos no leen más allá porque está duro y puedo te enojarse Daniel no te cayó mal o que y será que mucho mucho agarré yo no hombre Eduardo o sea vos ve pues quien no le va a doler quien no se va a enojar por eso yo no hago esas cosas yo hago limpio no tiro piedras pero y no Chepe fue el que me echó la harina en la mano pues viste ni iba a decir que yo te eché piedras vos no sos porque yo fui así regado se lo hice en la cara no se lo eché en la cara si mucha yo le vi el tirado primero el hecho Chepe fue hecho allá pero yo le agarré a mi bolsa que se lo eché en toda la cara a mi no me lo tiraron con con piedra dice Daniel entonces se va a ver en el video si en realidad cayó la piedra ahí donde la agarró el ajá sabe mucho Daniel dice bueno Daniel dice de que le cayó una piedra en la cara por eso Daniel dice y no no nos dimos cuenta si vos lo echaste de verdad ajá es como si igual cuando ustedes le echaran pero era harina la harina no duele cortame tu iPhone voy a ver si 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 aquí se mira que se minchó mira a ver si se minchó donde esta quiero ver espérame dejame ver pues porque si no van a decir las personas de que es solo me duele me duele quiero ver pues espérame porque las personas también tienen derecho de ver si pero como no le enseñe pues porque si no lo enseñas van a decir que vos mintiendo estas no te mintieras va pero déjame ver pues porque las personas tienen derecho también espérame saca tu mano por favor yo creo que se va a echarle al solo va entonces porque dices que esta hinchado miren ven no no donde Daniel es un golpe ay se trabó un poco la pantalla dale quiero ver ahorita enseñalo bien porque no se trabó un poco la pantalla ahí esta espérame saca tu mano donde aquí mira ve bueno pero ya luego ya pasó el dolor y luego estoy ahí alegando si fuera el piso me dolió tal vez fue el golpe de la harina y no así te lo tiré igual al tío y a Kevin si pues si yo era una piedra pero si ya se hubiera visto que es una piedra ya se hubiera reventado ajá una piedra imagínese una piedra pues revienta el pellejo de uno dijo lo revienta pero no no tiene nada bueno saber tal vez el sintió una piedra no se si muchachos no peleen no se lo peleen si si todavía faltaba que manchar a ellos pero ajá como se llama ese hombro hombro un hombro puede ser activo aquí ajá hombro cintura y Daniel se enojó y él también el cholo si también estaba acechando Daniel mira como se llama el pelo que vi con él mira que es si puro abuelito miren ve miren ve como me dejaron a mi todo el cholo pero ustedes a ver porque andan peleando hay algo por celos de esos de Daniel pero si no estaba acelando ahorita de Eduardo si si te lograba enfocar pero yo no podía ver la el teléfono ajá es que como pueden ver hasta aquí llega el sol y el sol pues refleja en el teléfono va pero no creo que por celo mucha primero dijo celos tener celos y luego dijo que por eso se dio una piedrecita pero lo metió porque esta viendo que estaba la norma la par mi eduardo es que no es por eso Daniel si no estamos haciendo retos pues los retos uno puede hacer lo que sea y no son retos retos aunque sea tu hermano pues si si ah si no importa ah si no importa porque son retos se cumplen y hay que hacerlo como eh ajá y asi como echa uno tiene que echar todo es cierto con piedra quien echó piedra pues es que el dice de que de que si le echó piedra dice si pues pero ya estuvo Eduardo entonces que agarre un puño el que le meta una piedra yo no hago eso porque yo hago limpo va yo estoy consciente tambien de que yo no metí ninguna piedra ahi porque el chefe fue el que el que me dio la harina en la mano si mucha estuvo me debes estar peleando ya Eduardo pero si vos tambien Eduardo te paraste un poco algo durito le tiraste también no se te pasa el pelo si no asi le tiré a Kevin y a usted fue el tio si mucha en lugar de que estarnos felices aqui verdad pero vos me quita mas con tu celos vos así mentiras decimelo si en verdad te caigo mal decimelo ahorita aqui de frente ven pero si estamos haciendo retos Daniel vos te vas a dejar que yo te metes tu piedra así de la nada vos va entonces celos yo estoy consciente de que yo se que soy hombre va yo estoy consciente de que no me teníamos la piedra ahi a mi no le valió vos que no le va a doler ese gran cuentazo aqui va si fue golpe ya te hubieras rojo ahi ese en el golpe que te diste o ya se te hubiera hinchado que tan que tan mal te caigo yo a vos digo yo vos Eduardo pero es que no es que me caigas mal si no estabas haciendo retos pues reto era reto mucha que tanto traes Eduardo conmigo digo yo o no se de que me envidia o por celos pucha de que tiempo ya ya es mucho Eduardo hombre a mi me dolió el cuentazo vos no seas asi mano si llevaba piedra pues pues no se verdad yo estoy consciente de que yo no meti ninguna piedra ahi porque chepe preguntale a chepe el fue el que me dio la harina en la mano yo fue el que le eche la harina si y ademas pues lo estaban tirando asi agarrado y lo tiraron en la cara verdad a mi tambien me lo tiraron asi tranquilicense mi hombre mucha si por eso pero yo no estoy haciendo problemas si si me dolió el cuentazo para que el que me quede asi si